En la Casa de Encuentros La Anunciación, el sector agrícola productivo de la región, se reunió este jueves con miras a analizar la problemática que les aqueja a los productores en las áreas cafeteras, fruteras, frijoleros y fique, entre otras. El objetivo del encuentro, coordinado por las organizaciones que pertenecen al común, expone los problemas y buscan soluciones ante los entes gubernamentales. Acá están trabajando delegados campesinos de la provincia y aún de la provincia del Socorro, ya estamos trabajando una mesa que se va a ocupar del problema del fique y el empaque, otra del frijol, otra de frutas y hortalizas, otra está trabajando mujer rural y juventud, hay otra mesa trabajando cafeteros y algunas personas por iniciativa propia están haciendo propuestas en torno a ganadería y a agua. Becerra Parra dijo que la idea de celebrar las mesas de trabajo es producto de la crisis que vive el sector agrario de la región y el país, e indica que cada mesa tiene un mecanismo general de trabajo. En la mesa se están trabajando prácticamente cuatro elementos. El primero, cuáles son los problemas del subsector productivo. Segundo, explorar ese subsector productivo, qué posibilidades tiene a futuro en el mercado nacional e internacional. De eso traen información bastante a la gente del ministerio, que está trabajando comercio exterior. Y una vez se vean las potencialidades y los problemas y los posibles mercados, se mira qué tiene el ministerio, qué tienen las gobernaciones y qué tienen los municipios para apoyar esas iniciativas. Y de ahí tiene que salir un plan de trabajo. El desarrollo dinámico de la reunión lo aportó la amplia participación de delegados de diversas organizaciones y de otras localidades, indicó el vocero del certamen. Está el Valle, Bogote, Zahuaquí, Nozaga, Curití, Aratoca, Villanueva, Barichara. Hay unos municipios del Socorro, sobre todo en Mujer Campesina. Inclusive aquí hay unos alcaldes que están trabajando en las mesas. El alcalde de San Gil se ha portado muy bien con el evento, nos ha colaborado en la parte logística. Quiero agradecerle públicamente. Y aquí también hay funcionarios del Banco Agrario, funcionarios del ICA y de otras partes. O sea, esta es una mesa de trabajo colectiva. En las mesas de trabajo estuvo la representación del gobierno municipal de San Gil con la vocería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de San Gil. El funcionario dice que el gobierno local ha venido impulsando este tipo de trabajos e indicó que en cada mesa de trabajo hay un funcionario de la Secretaría a su cargo, cumpliendo una determinada labor. Nosotros como administración municipal articulamos junto con el profesor Ricardo Caute Becerra, quien fue el que está liderando este proceso junto con el Común, donde buscaron el apoyo de la administración para ayudar a liderar este proceso de las mesas de trabajo. Nosotros también invitamos a todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal de cada una de nuestras veredas para que participáramos en este proceso, para venir y dar a conocer las problemáticas que tiene cada una de sus veredas. Cada vereda tiene su sistema de producción algunas veces diferente. Y la idea es nosotros desde la administración poder articular en las propuestas que se le van a hacer al ministro el día de mañana para ayudar a solucionar la problemática del sector agropecuario en nuestro municipio. Las conclusiones del encuentro serán entregadas este sábado 17 de mayo al ministro de Agricultura en la sede de Cajazán, en Pinchote.